Integrantes del Comité LGBT de Zacatepec, Jojutla y Tewixla anunciaron que este año se suspenden las marchas del Orgullo Gay en la zona sur debido a las contingencias por las que atraviesan. En su lugar, se realizará una convivencia este próximo sábado 5 de mayo en el Balneario Iguazú completamente gratis para toda la familia, en especial para las personas que fueron afectadas por el sismo del año pasado. Esto es para... porque no tenemos nada que salir a festejar, nada que salir a exigir ahorita, puesto por lo sucedido del 19 de septiembre hay mucha necesidad, mucho trabajo, entonces queremos darle un día de alegría a toda esta gente que quedó damnificada, que aún está sin hogar, sin techo y queremos darle diversión, comida, baile, todo lo que podamos darle para que se divierta la gente. Sí, se cancelan por este año en los tres comités, en los tres lugares y no habrá, pero así es como damos arranque a las marchas a nivel estado. Sí, es un evento familiar en el Balneario Iguazú a partir de las 9 de la mañana, de hecho les daremos comida, habrá todo el día grupos musicales tocando, banda de viento. Nos unamos todos como pueblo, como gente para apoyarnos, para darle diversión a la gente que más lo necesita en este momento, que es la damnificada del 19 de septiembre. Cadena Sur Noticias por Mandonado.